a y hola no 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 para entrar con menos revoluciones porque menos revoluciones muy muy sutil bienvenidos una vez más la noche de estrellas chicos Hola, ¿cómo estáis? No, ahora no me gusta, tenía que ser un intermedio ¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Estamos aquí porque queremos explicaros una cosa muy, 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 muy importante Que para nosotros es una bomba Es una notición Estamos aquí para presentaros el bombazo del año 2017 Se ha acabado el 2018, ya está Y acá con ello, la magnífica web de Vivir en Ruta Es cierto, este es el bombazo de Vivir en Ruta Que es esta magnífica página web al uso y diseño que hemos hecho para todos vosotros Gracias a la cual nos vamos a poder comunicar con vosotros Y además tiene un montón de sorpresas bastante interesantes Pero ¿cómo es eso de que no vamos a comunicar? Como si fuéramos... Como si fuéramos mediums Como si fuéramos mediums Tú te pones aquí y te comunicas con nosotros Si eres el extraterrestre ya sabes cuál es la señal Pon tu cibio aquí y te comunicas con nosotros Solo tienes que desearlo Bueno, estamos muy ilusionados y contentos Porque por fin va a salir a la luz en la página web de Vivir en Ruta De la que hemos estado trabajando durante mucho tiempo Cuando dice que éramos pequeños Es el acontecimiento del año Si no es del siglo Así que bueno, estamos preparados para enseñarosla Aunque bueno, nos ha costado un tiempecito acostumbrarnos a la idea de tener nuestra propia página web No nos conoces todavía Somos Vivir en Ruta Oscar y Blanca Blanca Y Oscar una pareja que está un poco así de la cabeza Y que está en la vuelta al mundo en bicicleta Vamos compartiendo todas nuestras aventuras y todo lo que nos pasa en nuestro canal de YouTube Que aquí os dejamos por aquí el enlace por si os queréis suscribir Aunque a lo mejor ya estás viendo esto en nuestro canal de YouTube Y os estoy diciendo algo que es súper loco Pero bueno, da igual No, no, pero lo que quieres decir es que se suscriban, ¿verdad? Eso es Que se suscribas y tal Porque así seremos más y cada vez más grandes Y daremos más cuantas al mundo hasta que nos dejamos lisas Entonces, ¿qué tenemos aquí entre manos? ¿Qué tenemos entre manos? ¿Qué tenemos aquí, Mike? Enséñame, Blanca, ¿qué tiene en esta página web? Pues mira, en esta página web lo que puedes encontrar es información sobre nosotros Sobre quiénes somos Sobre los inicios de nuestro viaje Que nos llevó a dar el gran paso de dar la vuelta al mundo en bicicleta O sea, para que yo me entienda, yo me meto aquí en Vivir en Ruta Vivir en Ruta.com Vivir en Ruta.com, yo me meto aquí Y entonces hay una pestañita que pone ¿Quiénes somos? Venga, vale, pues le doy aquí Y me salen estos personajes, Blanca y Oscar Bueno, pues ahí podéis ver un par de fotos nuestras de cuando éramos gente normal y vamos de guays Y entonces dentro de nosotros, pues un poquito la historia de cada uno de nosotros Hasta llegar hasta aquí ¿Qué nos ha pasado? ¿Desde que hemos nacido hasta que hemos llegado hasta aquí? En resumidas cuentas ¿Cómo era nuestra vida antes? ¿Qué pasó? Para que diéramos el gran paso A lo mejor no pasó nada, también No, pero sí que puede ser que haya pasado algo injusto Por lo que dijeras Por eso se fueron Sí, por eso fue Si descubres el gran enigma, pues escríbenos Una cosa muy importante y por la que muchos nos habéis preguntado Es por el tema del material ¿Qué material lleváis para dar la vuelta al mundo? ¿Qué utilizáis para cocinar? ¿Para derropa? ¿Para moveros? ¿Para guardar las cosas? Nos hemos pegado un curro de chinos Para realizar una sección que encontraréis en la página web de Vivir en Ruta De material, te metas y explicas en material Veréis dividido por apartados todo el material que llevemos Y en cada foto referente a cada apartado, por ejemplo Si bajas un poquito, pues por aquí tienes, por ejemplo, cocina Dentro de cocina veréis un numerito al lado de cada uno de los utensilios que llevamos Menudo curro nos hemos metido que hemos puesto hasta el vechero Hasta el vechero No he puesto los Kleenex, pero sí he puesto el estropajo Y el Falcon O sea, es súper específico, ¿vale? Si quieres saber, no hay nada que no esté aquí Que no llevemos en la bicicleta Bueno, sí, las racholas Solo eso ¿Qué racholas? Si no llevamos racholas ¿Qué racholas? Ah, las racholas Esas nos las llevamos Ah, sí, esas nos las llevamos Abajo en el número veis la descripción del material y un enlace Con la que podéis ir a Amazon o el lugar donde lo hayamos comprado Para que podáis ver el producto y si os interesa comprarlo, comprarlo Si vosotros compráis algo del material que nosotros estamos utilizando Pues nos llevamos una pequeña comisión Creo que es un 5% de la compra o algo así, depende del producto Un momento Y eso es la manera de también que nos ayudéis en nuestro viaje Siempre y cuando os interese comprar algo que necesitéis Un momento, pero Oscar y Blanca, Oscar y Blanca ¿Eso significa que a mí me sale más caro el producto? No No Te equivocas Me estoy equivocando ¿Por qué? Te estás equivocando porque el producto te sale exactamente al mismo precio que si lo compraras tú en Amazon Solo que por el hecho de que nosotros te hayamos recomendado ese producto que estamos utilizando en nuestra vuelta al mundo Pues Amazon como que te premia, ¿no? Te premia muchas veces con un ticket de compra de Amazon A veces con una comisión monetaria Total, que si vas a comprar el hornillo MSR Pues ya que estáis, pues lo compráis con nuestro, de nuestro enlace Que no os cuesta nada, señora Y que es lo mismo Y a nosotros, pues los de Vivir en Ruta, los chavalines estos Pues les da una alegría Ahora que viene Navidad después sale Pues eso es Si tiene ganas de regalar algo para Reyes Pues regala un MSR por ahí a la familia A ver a qué contentos se ponen ¿Qué más vais a poder encontrar en nuestra página web de VivirEnRuta.com? También vais a encontrar una sección llamada Tips Viajeros En esta sección hemos reunido los 4 o 5 Tips Viajeros para viajar barato Periodicamente iremos aumentando esta sección Y vamos a compartiros los truquis que tenemos para dar la vuelta al mundo Para viajar un poquito más barato Y los truquis Ahora mismo en el apartado de Tips Viajeros Encontraréis 5 posts, 5 artículos Donde os explicamos 5 de nuestros mejores trucos Que nos han funcionado hasta ahora Que no estás de acuerdo con algo de lo que digamos Pues coméntanoslo porque dentro de cada artículo Puedes dejar ahí tu comentario Y es genial Tanto que nos comentéis para bueno como para malo Porque así todos aprendemos También lo que queremos es ayudaros A que deis el paso a viajar y a vivir vuestras propias aventuras Y un canal de comunicación para ambos En la página de Vivir en Ruta también tenéis el apartado de vídeos Que básicamente es todos los vídeos que subimos a nuestro canal de Youtube Los tenéis aquí recopilados por listas de reproducción Ya sabéis que los vídeos los vamos actualizando Cada lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde En nuestro canal de Youtube Vivir en Ruta Donde os contamos pues lo que nos pasa el día a día En cada una de nuestras aventuras Otro de nuestros apartados es el que se llama Vlog En este apartado pues os expresamos cosas más personales Esto ya no son trucos Ni reviews de material Sino que es algo pues personal Que nos pasa por la cabeza Si porque en los vídeos Pues siempre estamos grabando nuestra aventura Y os queremos transmitir al máximo Pero hay muchas cosas que pasan dentro de nuestra cabecita loca Y que la mejor manera de plasmarlo Es un artículo Que a lo mejor te puedes sentar Recapacitar un poco Y escribir sobre lo que te ha pasado por la cabeza Y nos ha parecido interesante compartirlo con vosotros Por último tenemos el apartado de lanzadera ¡Oh! ¿Qué es lanzadera? ¡Oh! ¡La lanzadera suena a lanzadora! La lanzadera se trata de un apartado En el que las personas que lo deseen Pues pueden impulsar nuestro proyecto Y hacernos volar hacia nuestros sueños Se trata de un lugar en el que Si bajas por aquí abajo en la lanzadera Vas a tener la opción de hacer una aportación económica A nuestro proyecto Ya sea mediante Paypal La plataforma de Paypal que hemos habilitado O mediante transferencia bancaria Nosotros tenemos un presupuesto muy ajustado Para hacer este viaje Si no, no podríamos hacerlo Entonces hay muchas veces En los que tenemos algún imprevisto Como pues una rontura de algo de material Que tenemos que revertir Que tenemos que poner dinero Entonces esta es una plataforma Que hemos habilitado Pues para aquellos que queráis ayudarnos En un momento puntual Pues podáis hacer esa aportación Y darnos un regalo Y una alegría Pues para ayudarnos a solucionar Los problemas que seguro Que nos estemos encontrando por el camino En definitiva Si queréis darnos un impulso Y además que ahora Que vienen fechas navideñas Ho, ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho, ho Puedes ayudar a estos chicos De vivir en ruta A impulsarlos a través de la lanzadera Otro apartado muy interesante Si bajáis un poquito más hacia abajo Es un apartado en el que pone Últimas publicaciones Aquí es simplemente pues Todos los artículos que vamos subiendo Ordenados por orden cronológico Por fecha Y aquí a la derecha Tenéis un apartado Que pone suscríbete a nuestro boletín Significa que nosotros Cada vez que subamos Contenido nuevo A la plataforma Vivirenruta.com Te llegará un correo electrónico Con avisándote O también puede ser Que te llegue contenido extra Que no tenemos en la página web Ni tampoco tenemos en Youtube En definitiva Una herramienta Para que puedas estar a la última Sobre nuestra aventura Y sobre todo el mundo De vivir en ruta También tenéis el apartado ¿Qué ha sido eso? Igual sigue sigue Que si no No acabamos el vídeo En el apartado de contacto Este apartado aquí Es el apartado más sencillo De todos Es un apartado en el que ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un apartado en el que Podrás escribirnos Cualquier mensaje Que nos quieras hacer llegar De manera privada Nos puedes poner aquí Tu correo Y tu nombre Si quieres Y bueno Y nos explicas Pues un poco ¿Qué quieres decir? Pues felicitarnos las navidades O a lo mejor decirnos Oye mira Que no me gusta lo que hacéis Que vuelvenos a casa Vuelvenos a casa Por favor Que no os aguanto más Lo que queráis Y bueno Lo que queráis También si queréis hacer un proyecto Y estéis pensando Y queréis hablar con alguien Pues podéis enviarnos Un correo Y cuando nosotros Tengamos un momento Lo miraremos Y si podemos echarte una mano Pues lo haremos Así que estamos de inauguración Y esta es nuestra página web Por fin ¡YES! Y bienenruta.com Vivirenruta.com Está disponible Para visionado en PC Y también para visionado en móvil Así que no tenéis excusa Si estáis yendo de camino al trabajo Al colegio Podéis verlo con vuestro móvil O si no Pues con el ordenador A la vieja usanta Así que ¡Bum! Ahí está la atención Que os quería contar Ya tenemos página web Vivirenruta Así que Échale un ojo Navega por ahí Y comentanos En este vídeo si quieres O dentro de la página web ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esto? Suscríbete a nuestro boletín Para que estemos en contacto directo Y nada Ya sabéis Que llega la Navidad Y pensad La gafadera ¡Vámonos aquí! ¡Que parece que esto! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¿Pero tú no explotas o qué? No, no, no.